...dear padrino, pero la jugada es donde digas, aquí, se sienten. ¿Qué es lo que tú sientas, por ejemplo? No sé. Es un presentimiento. Así como que digo, vamos. Sí, porque son horarios diferentes en los que estoy grabando, pero bueno. Veamos estas extraordinarias imágenes y cómo fueron obtenidas por Claudio Yarto. ¿Observó el cruce del objeto? En verdad es muy difícil. Reducimos la velocidad de la toma. Ahora podemos ver que se trata de un objeto en forma de cilindro. Congelamos un cuadro y observe. Nos acercamos aún más y le damos seguimiento al objeto que se va desplazando a una extraordinaria velocidad. Se trata de un cilindro el cual cruza a pocos metros de distancia sobre la ciudad. Vea lo que registró. La velocidad es increíble. El 1 de mayo del 2024 captó de nueva cuenta a un cilindro. De igual forma, este cilindro cruza sobre la zona donde vive Claudio Yarto, pero a una extraordinaria velocidad. El 1 de mayo del 2020 captó de nuevo. La velocidad es increíble. Tiene que haber la velocidad. El 1 de mayo del 2020. De igual función de la ciudad. ¡Bien! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Gracias por ver el video.